DJ Z Hoy a recordarte me siento triste y sola Sufro al no tenerte aquí en mis brazos Al no sentir calor de tus besos Por culpa de mi orgullo yo te perdí Pasan los días, yo a ti te gusto Pienso en beños momentos que disfrutamos No supe entenderte que tú me amabas Y ahora me doy cuenta que tonta fui Amor, regresa aquí a mi lado Sin ti no puedo vivir Amor, regresa aquí a mi lado Sin ti yo moriré Amor, regresa aquí a mi lado Sin ti no puedo vivir Amor, regresa aquí a mi lado Sin ti yo moriré ¿Cuánto me arrepiento después de tu partida? Tanto estoy sufriendo al no entenderte Que yo era esa mujer que más amabas Por culpa de mi orgullo yo te perdí Pasan noches y días, yo a ti te gusto Pienso en beños momentos que disfrutamos No supe entenderte que tú me amabas Y ahora me doy cuenta que tonta fui Amor, regresa aquí a mi lado Sin ti no puedo vivir Amor, regresa aquí a mi lado Sin ti yo moriré Amor, regresa aquí a mi lado, sin ti no puedo vivir Amor, regresa aquí a mi lado, sin ti yo moriré